Oh, echa un vistazo, grita si ves algo que te guste, la mercancía está en oferta. ¿Quién eres? Solo una humilde talladora. No logro entender... ¿Y? ¿Ves algo que te guste? ¿Qué tal un toque de fantasía para iluminar una fría recámara? Pero las luces mágicas, ellas... Oh, esta pieza es única. Si te llevas esta joya, te hago una rebaja. ¡La escoba! ¡Estaba barriendo! ¡Esa sola! ¡Qué ridículo! La madera no permite propiedades mágicas. Yo lo sé, porque soy bru... bru... brillante. ¡Oh! ¿Y qué tal esta preciosidad? Es de madera de tejo, que es dura como la piedra. Está disecado. ¡Bunga! ¡No me mires! ¡El cuervo habla! ¡El cuervo está hablando! ¡No es lo único que hago! ¡La la 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 la! eres una bruja talladora por eso las luces me trajeron aquí talladora cambiarás mi destino talladora verás es mi madre yo soy una bruja demasiados clientes insatisfechos si no vas a comprarme nada entonces largo las luces me trajeron me importa claro largo de aquí que dijiste cada talla y cómo piensas pagar eso dulzura con esto es tan adorable alcanzaría para meses cada talla y un hechizo estás segura que sabes lo que haces quiero un hechizo que cambia mi madre eso cambiará mi destino hecho yo sé yo sé yo a dónde va listo fuera fuera que hace jamás conjures donde tallas muy importante la última vez que hice esto fue para un príncipe muy guapo usaba mallas quería que le diera la fuerza de 10 hombres y a cambio me dio esto por un hechizo que cambiaría su destino y consiguió lo que quería y además se llevó una maravillosa tabla de caoba para quesos veamos que hice una pista de ellos sí 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 Y ahora, veamos qué tenemos aquí. ¿Eh? ¿Un pastel? ¿No lo quieres? ¡Sí! ¡Lo quiero! ¿Es seguro que si le doy esto a mi madre, cambiará mi destino? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Confía en mí! Hará efecto, linda. ¡Espera la entrega de tus compras en dos semanas! ¡Oh! Al... algo... algo pasaba con ese hechizo. Dijo algo... sobre... el... hechizo.